¡Partieron! ¡Partieron! A dos cuerpos en el décimo Magic Dad A uno, un décimo Valio a dos cuerpos En los tres últimos, Mágico Cruzado Fast Boy por Trash en los 1.200 Mantiene, vamos, Chileno En primer lugar, segundo, Kariglan con cuerpo Tercero, Wade En el cuarto, por los palos Queda el Goguito, quinto por el centro Win-Win, sexto, Brown Store En el séptimo, Hakuna Matata En la curva de los 900 Octavo, Destin por los palos, noveno Magic Dad En los últimos lugares Valio, Mágico Cruzado Por Trash y Fast Boy Ya pasaron la curva de los 900 Mantiene la delantera, vamos, Chileno Medio cuerpo de ventaja sobre Kariglanco En el tercer lugar, a tres cuerpos O Wade Cuarto, por los palos Se va a ubicar Brown Store Que pasa al tercer lugar, cuarto, Wade Quinto por fuera, Win-Win Sexto, Destin En el séptimo, por los palos Magic Dad Comienzan a girar la última curva Y Kariglanco pasó a la delantera Aumentó su ventaja a dos cuerpos Segundo, vamos, Chileno Tercero, Brown Store A tres cuerpos Cuarto, Vallida Quinto, Hakuna Matata Por fuera Sexto, por los palos, Win-Win Séptimo, por el centro Destin Octavo, Valio por fuera Kariglanco mantiene la delantera Aumentó su ventaja a seis cuerpos Segundo, por fuera Se va a ubicar Valio En el tercero, por el centro Queda Vallida Cuarto, Hakuna Matata Último, 200 En el quinto, Destin A cuatro cuerpos Sexto, por el centro Brown Store Séptimo, vamos, Chileno Octavo, por Trash Noveno, Fast Boy Décimo, Mágico Cruzado Muy fácil En el primer lugar Kariglanco Se va a adjudicar La triple corona del Chile Ganando fácilmente Por seis cuerpos A Palio Tercero, Magidlar Cuarto, Hakuna Matata Quinto, por Trash En el sexto, Destin Séptimo, Fast Boy Octavo, Brown Store Noveno, Mágico Cruzado Décimo, vamos, Chileno En los cuatro últimos Oh, Wade